Hola a todos, hoy estamos aquí en la ciudad de Apopka, en el nursery de Kursmith y quiero mostrarles un poco del show de orquídeas que hay por acá, una belleza de orquídeas realmente así que les voy a mostrar unas cuantas por acá miren esta orquídea, que linda, pero son unas bellezas, belleza, belleza miren esta por acá, linda y hay una variedad de colores asombrosas me encantan, me encantan estas bandas, son un color morado muy brillante me fascina, la verdad, están preciosas por acá tenemos más, más bandas, pues de diferentes colores wow, miren esta, que color más precioso me fascina miren esta otra, que linda es una variedad de colores que hay muy, muy grandes miren estas otras hay algunas que son, bueno, bastante bastante caras, pero es que son orquídeas exóticas y por acá tenemos las cataleas miren este rojo un rojo muy, muy encendido miren esta otra bellos, bellos colores realmente preciosos yo tengo unas así, más o menos de este amarillo, pero sin el tono sin el tono rosado solo amarillo esta es otra que yo tengo en mi colección muy linda qué colores más hermosos qué les parece wow, me encanta muy linda y esta amarilla con rojo está espectacular es una belleza hay muchos, muchos, muchos colores pueden ver esta planta así 35 dólares una planta se puede decir de un tamaño considerable y en su mayoría ya todas con botones por abrir lindas, lindas, lindas por acá tenemos más miren esta es un tamaño más pequeño la flor, pero igual de preciosa muy, muy bonitas ah, esta me fascina es una flor pequeñita como pueden ver pero muy linda de colores muy, muy vivos la verdad que están hermosísimas ah, me encantan me encantan miren esta otra qué bella qué preciosa si no han venido pues los animo a que vengan por acá por smith es el nursery el green house y tiene mucha variedad mucha, mucha variedad de orquídeas miren esta qué bella me encanta me encanta es un color muy bonito ay, lo de todas estas son cataleñas miren esta de acá 35 dólares está preciosa por acá tenemos más miren esta orquídea qué preciosa no sé realmente cuál es el nombre y no lo tiene pero está bellísima la verdad hay mucha, mucha variedad wow esta esta que es un espectáculo también llena de flores miren esto de acá qué hermoso esta vale 25 dólares con estas otras acá 65 dólares y qué tal qué les parece esto miren qué bonitas son pequeñitas pero son bien lindas estas valen 35 dólares y esta es una belleza de orquídea ay dios qué bonita también este tamaño pequeño pero muy muy precioso es una bulbo piliun no alcanzo a verle el nombre pero está muy muy bonita esas valen 25 dólares y hay bueno hay una cantidad de orquídeas pequeñitas muy lindas por ejemplo esta mira están lindas preciosas de diferentes precios muy muy hermosas y por acá tenemos unas cuantas joyas hay personas que les fascina coleccionar joyas también tenemos esta otra por aquí miren qué preciosa esta orquídea 35 dólares está bellísima 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 verdad que hay muchas muchas para todos los gustos están muy lindas miren esta otra color purple color morado muy linda me fascina miren esto parecen un par de zapatillos muy bonita muy bonita 35 dólares pros y miren 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 miren